Felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rumba se toca, me mira y yo Electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro, pido en una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones al oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra, llevo su novio ya Si no la va a cuidar, échate pa' atrás Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De una linda como el día en que la conocí Fueron los días La vi, la vi, ayer la vi bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi bailando para mí Muy bien los alumnos del segundo siglo, tercer y cuarto La vi, la vi, la vi, la vi La vi, la vi, la vi